En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, tres palabras son claves en la Pascua. La alegría, la comunión, o comunidad, y el anuncio. Vamos a hablar de comunidad y vamos a hablar de anuncio. Hay que notar que la obra principal del pecado es la división. Por eso, la obra principal de la redención es la reconciliación, la unidad. El pecado divide. Si miras, por ejemplo, capítulo tercero del libro del Génesis, donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres, nos damos cuenta que el pecado va produciendo una reacción en cadena, cada vez con peores divisiones. El ser humano se divide de modo tal que se separa de Dios. Ahí viene una división entre Dios y el hombre. Se da separación entre el hombre y su hermano. Así encontramos que Caín y Abel ya hay división ahí. Y cada vez una división más agria, más violenta, más homicida, que termina finalmente con la muerte de Abel. El pecado también hace que se rompa la armonía que existía con la naturaleza. En vez de ser señores de la naturaleza, en el sentido de guardianes y cultivadores del hermoso jardín que Dios nos dio, nos volvemos o esclavos de las cosas por medio de la idolatría o nos volvemos depredadores que destruyen la obra de Dios. Entonces, depredadores o idólatras frente a las cosas, homicidas frente a nuestros hermanos, desterrados de la mirada de Dios. Esa es la obra del pecado. Como la Pascua de Cristo es victoria sobre el pecado, la Pascua de Cristo también es restitución de todos estos puentes que se habían dañado. Es decir, la Pascua va a traer la reconciliación entre Dios y el hombre. La Pascua va a traer que nosotros no seamos ni depredadores que acaban con la naturaleza, ni tampoco idólatras que consideran divinas las cosas que son solamente creadas. Por eso nosotros somos salvados de idolatría, pero también salvados de abuso de la naturaleza. Es lo que nos expresa, por ejemplo, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que habla sobre este tema de una ecología, pero no una ecología de espaldas a Dios, sino una ecología que realmente sea compatible con el mensaje del Evangelio. Por la misma razón, la fuerza del amor de Dios que nos redime, hace que nosotros nos reconciliemos con Él, con la naturaleza, con nosotros mismos y por supuesto con nuestros hermanos. Esa reconciliación con los hermanos se llama comunidad. Entonces una frase muy importante es, que si el pecado es división, la Pascua es reconciliación. Y la segunda frase importante es, que la reconciliación o la redención, en términos de comunidad, es la que nos da verdadera fraternidad. Ahí llegamos a ser verdaderamente hermanos. Observemos que llegar a ser hermanos, no es un asunto de simpatías o de antipatías. Vamos a ver con el auxilio de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo que hemos pedido, vamos a ver, cómo nosotros, creamos comunidad o mejor, Dios crea comunidad a través de nosotros, más allá de la simple simpatía o antipatía. Porque analicemos, ¿qué es la simpatía? La simpatía, como lo indica, la raíz griega de donde viene, quiere decir, sentir lo mismo, tener el mismo sentimiento. Nosotros solemos sentir simpatía por aquellas personas, con las que conectamos por alguna razón. Por ejemplo, si soy una persona afrodescendiente, mi piel es muy oscura, entonces, si yo veo que están maltratando a una persona negra, yo siento solidaridad, y yo siento, eso es injusto, y yo siento que conecto con lo que esa persona está viviendo. Esto se expresa mejor en la palabra sympathy, que utilizan en la lengua inglesa. Sympathy es eso, es esa conexión de sentimiento con la otra persona. Porque los dos estamos sufriendo lo mismo. Pero, ¿cuál es el problema de la simple simpatía? Que la simpatía, aunque parezca simpática, la simpatía en el fondo crea división. ¿Por qué? Porque si yo únicamente conecto con los pobres, porque yo soy pobre, o conecto con las mujeres, porque yo soy mujer, o con los blancos, porque yo soy blanco, o con los ricos, porque yo soy rico, si la razón, esto es lo más importante quizás de esta charla, si la razón por la que yo conecto con otras personas, es porque tengo algo en común con ellos, en mis intereses, quiere decir, que automáticamente considero enemigos míos, a los que tengan otros intereses. Entonces, si yo formo un movimiento social que dice, los negros somos muy importantes, en el fondo lo que le estoy diciendo a los que no sean de raza negra es, vamos por ustedes, vamos a quitarles el poder a ustedes, vamos a hundirlos a ustedes, vamos a vencerlos a ustedes. Entonces, la simpatía, aunque parezca un asunto de mucha dulzura, fácilmente entraña antiguas divisiones, y por eso hay que tener cuidado, la simpatía es algo que surge espontáneamente, cuando una persona me parece simpática, me parece simpática simplemente, yo no tengo que esforzarme, pensarlo, analizarlo, considerarlo, y llegar a una deducción, si es simpático, no, la simpatía surge de una manera natural, pero el hecho de que la simpatía surja de una manera espontánea, más que natural, espontánea, el hecho de que la simpatía surja de una manera espontánea, no quiere decir que la simpatía siempre sea un instrumento de unidad, porque con mucha facilidad, yo voy a sentir simpatía, conexión, como dice la gente, feeling, voy a sentir una misma onda, una misma frecuencia, con una persona, o con unas personas, pero, pero, en conflicto, en contraposición, en contrapunteo, en combate con otras personas, entonces, hay que tener cuidado con la simpatía, vamos a tratar de aclarar, ya vemos que este es un terreno delicado, y que las cosas no son obvias, vamos a tratar de aclararlo un poco más, que Dios nos ayude, no es que estén malas las simpatías, no es que esté mal, que yo encuentre que unas personas me caen mejor que otras, o que le entiendo mejor el lenguaje a unas que otras, o que me gusta estar más con unas personas que otras, eso no está mal, en principio no está mal, pero cuidado, cuidado, porque ahí, estoy al borde de empezar a excluir, estoy al borde de empezar a rechazar, estoy al borde de empezar, a tomar una actitud de revancha, o de victoria sobre la otra persona, sobre el otro grupo de personas, le voy a dar un ejemplo, nos reunimos de varios países, vamos a reunirnos de varios países, entonces llega gente, que se yo, Nicaragua, gente de México, gente de España, gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Argentina, parece muy natural, en un encuentro muy grande, parece muy natural, que en principio, pues me llama la atención, la gente que es de mi propio país, pero hay un cuidado que hay que tener, fácilmente podemos agruparnos los colombianos, y empezar a mirar con desconfianza, si viste al argentinito aquel, si te diste cuenta la posición, y la manera de hablar del gringo, oye el español como que se le olvidó, que la conquista ya acabó hace cuatro siglos, cinco siglos, ves, entonces, fácilmente, ese es el problema del corazón humano, que está herido por el pecado, fácilmente, cuando uno se junta con otras personas, por motivos puramente humanos, esos motivos puramente humanos, terminan produciendo división, y aquí entramos a un tema fascinante, muy profundo, muy interesante, que se llama, carne, como se llama en la Biblia, esa afinidad, que hace que uno busque a las personas, que son o de la misma raza, o de la misma manera de pensar, o más o menos de la misma edad de uno, ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? Carne, y ese amor, ¿cómo se llama? ¿amor qué? Carnal, amor carnal, el amor carnal, en la Biblia, no significa solo amor sexual, por supuesto, la atracción sexual, tiene que ver con esto, porque en el fondo, la atracción sexual, es una expresión muy intensa, de lo que estamos diciendo, cuando alguien se siente sexualmente, atraído por otra persona, realmente quiere tenerla cerca, pero el amor sexual, no es el único amor carnal, entonces, esta definición, por favor, para sus apuntes, ¿qué es amor carnal? es el amor, que se apoya, solamente, en razones, de simpatía, en razones, puramente, humanas, humanamente, si soy joven, seguramente me gusta más andar con los jóvenes, si soy bonito, quiero andar solo con los bonitos, que no se nos atraviese, por favor, ningún feo por ahí, somos el grupo de los bonitos, que no nos dañan nuestros selfies, nuestros selfies, deben quedar bonitos, y esto se nota mucho, eso se llama amor carnal, en la Biblia, el amor carnal, es el amor que surge simplemente, de la compatibilidad, la simpatía, la conveniencia, el mismo grupo, eso se llama amor, ¿qué? todavía lo están diciendo, yo pienso que es la falta de almuerzo, pero, el vigor es importante, ¿cómo se llama en la Biblia, ese amor que surge simplemente, de la compatibilidad, la conveniencia, el gusto, la simpatía, la sintonía, ¿cómo se llama amor qué? ese es el amor carnal, ¿y cuál es el peligro del amor carnal, que siempre engendra división? siempre engendra división, y ahí acaban de decir la palabra, que yo iba a decir, la palabra egoísmo, en el fondo, el amor carnal, el amor carnal, tiene una semilla de egoísmo, ¿por qué? porque en el fondo, es mi grupo, nosotros, los adultos, expertos, que lo sabemos todo, nos reunimos aquí, esos muchachitos, inexpertos, ruidosos, que no entienden nada, allá, nosotros aquí, ellos allá, otro ejemplo de carnalidad, nosotros, los que hemos estudiado mucho, y sabemos bastante aquí, la manada de ignorantes, por favor allá, otro, nosotros, los obreros, los que sí sabemos, lo que es el trabajo duro, los que sí hemos enfrentado la vida, aquí, y esos intelectualoides, que no saben, sino comer libro, allá, el amor carnal, siempre engendra división, hay un movimiento político, que se apoya precisamente, en la fuerza de la división, para ascender al poder, ese movimiento político, de raíces filosóficas, antiguísimas, se llama el marxismo, el marxismo, lo que hace es, aprovechar, esto que estamos diciendo, de la división, para ascender al poder, el marxismo, básicamente, lo que hace es, aumentar, exacerbar, exacerbar, ¿qué? Exacerbar la división, eso es lo que quiere el marxismo, de modo tal, que si tú eres, obrero, si tú eres, proletario, entonces, a ti, a ti que eres proletario, yo te hablo, para que nos organicemos, y derribemos, a esos desgraciados, pequeños burgueses, esos imperialistas, los vamos a acabar, el predicador marxista, siempre es un predicador, del odio, y siempre se basa, en el grupo, siempre se basa, en la conveniencia, de un grupo, una clase social, una raza, un grupo humano, este tema, es muy importante, porque el neomarxismo, es decir, la aplicación, extensa del marxismo, a nuevos, ámbitos, sociales, está, al galope, al galope, en el mundo entero, ejemplos, del neomarxismo, el feminismo, actual, tiene muchísimo, de neomarxismo, es hablarle, a la mujer, pero para que la mujer, odie al hombre, para que la mujer, mire al hombre, como su enemigo, para que la mujer, mire al hombre, como su competencia, para que la mujer, diga, yo puedo competir, con el hombre, y ganarle al hombre, ese es el feminismo extremo, en el que estamos, el feminismo, es una forma, de neomarxismo, la mayor parte, del movimiento, LGBT, tiene las características, del neomarxismo, todos los transexuales, los homosexuales, los travestis, todo este tipo, de personas, han sido maltratadas, han sido despreciadas, pero ahora, tomamos a ese colectivo, tomamos a esas personas, y a partir de esas personas, construimos un movimiento político, que quiere imponerse, en toda la sociedad, eso se llama, neomarxismo, entonces, el neomarxismo, que es un movimiento político, de raíces filosóficas, se apoya, en un dato, antropológico, que la Biblia llama, amor carnal, amor carnal, que es, amor de conveniencia, amor a los que son, de mi mismo grupo, amor a los que tenemos, la misma historia, amor a los que somos, de la misma raza, amor únicamente, a los que tenemos, la misma orientación, sexual, eso se llama, neomarxismo, entonces, aquí es donde uno, se da cuenta, las connotaciones, tan profundas, y tan bellas, que tiene la Pascua de Cristo, en el capítulo sexto, del Evangelio, según San Juan, encontramos esta frase, sorprendente de Cristo, Cristo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, la expresión carne, en ese contexto, significa, el amor carnal, el amor carnal, no sirve para nada, dice Cristo, en otro lugar, Cristo dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne, la carne es débil, la carne es frágil, entonces, carne en la Biblia, no es solamente sexo, carne en la Biblia, tiene que ver, con esa condición, de la raza humana, esa condición, de nosotros, los seres humanos, que hace que uno, continuamente, esté tratando, de buscar soporte, en quienes, los que piensan como yo, los que a mí me caen bien, a los que yo les caigo bien, los que, manejan los mismos intereses míos, con los que me conviene andar, eso se llama carne, razones, puramente humanas, uno se da cuenta, que la carnalidad, es algo espontáneo, pero no es algo necesariamente bueno, podríamos decir, que en cuanto a espontáneo, es prácticamente inevitable, es inevitable, que en un grupo humano, uno sienta, hombre, ese señor, me cae bien, me gustaría, me gustaría conversar con él, debe tener una historia fascinante, esa señora, me cae muy bien, ese matrimonio, me cae bien, es inevitable, que uno sienta esto, pero el cristiano, aprende, a partir de la fuerza de la pascua, que el solo gusto, la sola conveniencia, la comunidad de preferencias, no son argumentos suficientes, y hay un peligro muy grande, Gálatas capítulo 5, por favor escriba eso, ahí es donde dice, el apóstol San Pablo, cuáles son los frutos, del amor carnal, y muestra como, si uno se deja llevar, por ese amor carnal, es decir, el puro amor, otra vez lo digo, de atracción, de conveniencia, de iguales intereses, pertenece al mismo grupo, me cae bien, si uno se deja llevar, y llevar, y llevar, y llevar, por ese amor, ¿a dónde termina? Lo dice San Pablo, capítulo 5, de la carta a los Gálatas, cuáles son los frutos, de la carne, y los frutos, de la carne, siempre son, en términos religiosos, por el camino, de la infidelidad, a Dios, y por el camino, de la convivencia, división, envidias, riñas, disputas, competencia, etcétera, entonces, hemos aprendido, algo muy importante, bueno, llevamos dos puntos, el primer punto, es que el pecado, siempre es división, en todos los aspectos, y el segundo punto, es, que dentro de nosotros, ha quedado una semilla, que es inevitable, y es la semilla, de la carnalidad, del amor carnal, esa semilla, es inevitable, pero es una semilla, que hay que tener, muy podada, muy podadita, acuérdate, podar, podar, hay que tener, muy podada, esa semilla, porque hay mucho peligro, de que yo, únicamente, me junte con los míos, únicamente, piense como los míos, los míos, quienes son, los de mi país, o los de mi raza, o los de mi edad, o los de mi gusto, entonces, según esto, que estamos diciendo, que nos lleva, hasta el borde del precipicio, en lo que hemos llamado, neomarxismo, según esto, que es lo que trae, la pascua de Cristo, esta frase, le puede interesar, pasamos a la tercera parte, tercer punto, de esta conferencia, la pascua de Cristo, es la superación, del amor, puramente carnal, es la superación, del amor, puramente carnal, que significa eso, eso significa, que el que vive, la pascua, de nuestro señor, Jesucristo, el que participa, de la pascua, de nuestro señor, Jesucristo, ama, más allá, de la carnalidad, amar, más allá, de la carnalidad, que quiere decir eso, que mi amor, no está limitado, a los que son, de mi edad, a los que son, de mi gusto, a los que me caen bien, a los que son, de mi escuela, a los que son, de mi país, a los que son, de mi raza, ustedes recuerdan, Mateo capítulo 28, vayan, anuncien el evangelio, a todas, las naciones, a todas, las razas, a todos, los pueblos, el evangelio, ese evangelio, que tiene que llegar, a todos, y el amor, con el que Cristo, dota, a sus apóstoles, es un amor, que trasciende, todas, las barreras, todos, los límites, todos, 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 todos los límites, esto es bellísimo, mis hermanos, es bellísimo, es amor, que trasciende, todos los límites, esto quiere decir, que el amor cristiano, se caracteriza, por ir más allá, del amor carnal, todavía, se lo voy a decir, como una o dos veces más, amor carnal, que es, como soy joven, solo me caen bien, los jóvenes, esos viejos, ancianos, decrépitos, cacrecos, arcaicos, jurásicos, no me interesan, solo los jóvenes, de hecho, esto sucede, hay un estudio muy interesante, que muestra, que en un cierto momento, el crecimiento, de la red social, llamada Facebook, que es la red social, más grande del mundo, en este momento, con cerca de dos mil millones, de personas, entrando, por lo menos, una vez al mes, a Facebook, esto es comunal, más, bueno, cerca de una tercera parte, de la humanidad, entra a Facebook, cada mes, por lo menos, cada mes, y en algunos países, se ha detectado, que hay personas, que entran a Facebook, 80 y 90 veces, al día, Facebook, es una red, de extraordinario crecimiento, pero el crecimiento, de Facebook, no ha sido una línea, solamente ascendente, en un momento dado, ha tenido, declives, ¿por qué? Porque cuando, cuando van entrando, adolescentes, los adolescentes, se dan cuenta, uy, mi papá está aquí, nueva solicitud, de amistad, mi papá, quiere ser mi amigo, en Facebook, eso significa, que todo lo que yo, publique, lo va a ver mi papá, no me gusta tanto, entonces, ¿qué es lo que han hecho, muchos jóvenes? Lo que han hecho, es que, no puedo negarle, amistad a mi papá, ¿por qué? Porque el viejo, pues se pone insoportable, entonces, aceptas, la amistad, de tu papá, sí, pero, de inmediato, empiezan a buscar, otras redes sociales, que sean, las de nosotros, los jóvenes, ¿ves que buscan? Por ejemplo, Snapchat, de aquí a que mi papá, aprenda a manejar Snapchat, harto tiempo, le llevó, descubrir, que existía Facebook, ya de aquí a que mi papá, llegue a Snapchat, ya yo voy lejos, un día, tu papá, quiere ser contacto tuyo, en Snapchat, bueno, menos mal, hace tiempo, existe una cosa, que se llama, ¿qué indica eso? Indica la tendencia, que tienen muchos jóvenes, de, en nuestras conversaciones, en nuestra amistad, en nuestros chistes, tú no entras, estos son nuestros chistes, nuestro mundo, es un balance difícil, porque ciertamente, cada generación, necesita también, tener un cierto espacio, el equilibrio, no es fácil, en estas cosas, por eso dijimos antes, el amor carnal, es algo que brota, espontáneamente, y que hay que podarlo, yo no dije eliminarlo, ha habido a lo largo, de la historia, de la iglesia, gente loca, que trata, de eliminar completamente, todo amor carnal, eso no es posible, eso no es posible, de hecho, una santa, que se celebra hoy, ahora si se aprendieron, la santa de hoy, Catalina de Siena, gran santa, doctora de la iglesia, todo lo que tú quieras, y ella en sus oraciones, ella le decía a Dios, y te pido particularmente, por aquellos, que me has concedido amar, con un amor de predilección, o sea que ella, evidentemente, tenía gente más cercana, Jesús, tenía gente más cercana, acuérdate, que para muchos, de sus milagros, escogió a tres, que eran, Pedro, Santiago y Juan, muy bien, la mesa 17, gana un disco, entonces, otra, entonces, ¿qué pasa? que el amor cristiano, el amor de la Pascua, se caracteriza, porque es un amor, que va más allá, el cristiano, no, oiga esta frase, que me ha costado muchos años, tratar de entenderla, y construirla, hoy se la ofrezco aquí, así con todo cariño, el cristiano, no asfixia, el amor carnal, lo sitúa, y lo supera, a través de un amor más grande, que es el amor de la Pascua, esa frase, es lo central, de lo que deseo, compartirle, en esta conclusión, mire, el amor, el cristiano, no asfixia, el amor carnal, lo sitúa, y lo supera, a través de un amor mayor, que es el amor de, la Pascua, el amor de la Pascua, entonces, que es lo que me da la Pascua, la Pascua, no me da la eliminación, del amor carnal, no, la Pascua, lo que me da, es el situar, o sea, darle su lugar exacto, ni más chiquito, ni más grande, y me da el superar, el amor, puramente carnal, es decir, el amor de conveniencia, o sea, que lo más importante, lo más importante, es llenarse, del amor de la Pascua, lo más importante, es llenarse, de esa fuerza del Espíritu, porque será, ese amor de la Pascua, el que me ayudará, a situar, todos los otros amores, si yo me pongo, a pelear, a tratar de estrangular, o asfixiar, los amores carnales, eso resulta imposible, resulta imposible, y resulta inhumano, porque yo siempre, voy a tener amigos, que son mejores amigos, amigas, que van a ser mejores amigas, y si te tuviera, que dar un ejemplo, hombre, pues en una familia, por Dios, como le va a pedir usted, a un papá, que quiera, de la misma manera, al hijo del vecino, que a su propio hijo, eso no va a suceder jamás, o sea, que el amor carnal, no hay que asfixiarlo, no hay que estrangularlo, no hay que mutilarlo, pero el amor carnal, si hay que aprender, a situarlo, y superarlo, y el único amor, otra frase bella, el único amor, que sitúa, y supera, al amor carnal, es el amor, de la Pascua, es el amor, de la Pascua, bueno, ya llegamos a un punto, en el que toca hablar, que es lo que tiene de especial, este amor de la Pascua, para que logre esas maravillas, el amor de la Pascua, fue el amor, que selló, el corazón sacratísimo, de nuestro Señor, Jesucristo, desde el primer instante, de su existencia, ese amor, es el amor propio, del Espíritu Santo, obrando en nosotros, Romanos capítulo 5, el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, así que, el amor de la Pascua, es el mismo amor, que recibimos en Pentecostés, es el mismo amor, que Cristo mereció, para nosotros, en la cruz, y ese amor, es el que describe, el apóstol San Pablo, en ese texto, bellísimo, Romanos capítulo, 5, el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, y que es lo que hace, ese Espíritu Santo, para que superemos, el amor puramente carnal, cual es la maravilla, que hace el Espíritu Santo, mira, miremos obrar a Jesucristo, y hagámonos, esta sencilla pregunta, al hilo de la cual, vamos a encontrar, la ruta de nuestra respuesta, la pregunta es esta, que es lo que Cristo, ama, en las personas, a las que ama, que es lo que Cristo ama, entonces, vayámonos, a los capítulos, 1 y 2, del Evangelio de San Marcos, y veamos, a nuestro Señor Jesucristo, rodeado de quienes, los pobres, los enfermos, los posesos, los excluidos, los leprosos, esa es la gente, que Cristo tiene más cerca, que es lo que ama, Jesucristo, en el pobre, en el marginado, en el leproso, en el pecador, en el poseso, que es lo que ama, Jesucristo, en esa persona, esa es la pregunta, que nos hacemos, porque esa pregunta, nos ayuda a descubrir, cual es el secreto, del amor de Cristo, y con esa pregunta, descubrimos, cual es el secreto, del amor de la Pascua, que es el único amor, que sitúa, y supera, al amor carnal, por eso nos interesa tanto, piense usted, por ejemplo, en una parroquia, que sucede en una parroquia, si no se supera, el amor carnal, a que cada grupo, y cada movimiento, empieza a jalar para su lado, inmediatamente, nuestro grupo, es maravilloso, nosotros somos los únicos, que convertimos gente aquí, es muy peligroso, muy peligroso, ese lenguaje, nosotros somos la juventud, nosotros somos el vigor, somos la fuerza, de este asunto, incluso, amablemente, nos ofrecemos, a llevarle el bastón, al que quiera, hay que tener mucho cuidado, porque el amor carnal, termina produciendo, divisiones, en la iglesia, desde la iglesia, universal, como tristemente, se ha presentado, ese caso, hace mil años, el caso, entre los ortodoxos, y nosotros, los católicos, a mí me da mucho pesar eso, mucho pesar, ustedes saben, que en el año, dos mil cincuenta y tres, ya no estamos tan lejos, estamos a menos, de cuarenta años, oiga, en el año, dos mil cincuenta y tres, se van a cumplir, mil años, del sisma, mil años, divididos, de los ortodoxos, que es esa tristeza, hombre, ahora, acabamos de cumplir, quinientos años, de la división, entre luteranos, y católicos, ahí en el Vaticano, están haciendo, todo lo que pueden, por tratar de suavizar, 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 pero falta muchísimo, eso no es solo, ser buena persona, ni tampoco decir, que Lutero es testigo, del evangelio, porque, ahí hay mucha barbaridad, que dijo también ese señor, eso no es tan fácil, entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el amor carnal, trae esas divisiones, volvemos a la pregunta, ¿qué era lo que Cristo, amaba, en esas personas? Si nosotros, recordamos otros pasajes, como el capítulo 19, de San Mateo, nos damos cuenta, que Cristo, lee, la vida humana, desde el proyecto, inicial, de Papá Dios, cuando le preguntan, a Jesucristo, en el capítulo 19, de San Mateo, es lícito, un hombre separarse, de su mujer, la respuesta, que da Cristo, nos da una clave, central, de su pensamiento, y de su corazón, dice nuestro señor, Jesucristo, por la dureza, de vuestros corazones, permitió Moisés, ese divorcio, pero al principio, no era así, o sea, nos damos cuenta, que Cristo, lee, la vida humana, lee, los corazones humanos, y lee, las situaciones humanas, desde el proyecto, original, de Papá Dios, lo que llamamos, el proyecto del Padre, el proyecto de Dios Padre, de ahí, podemos entender, algo que es vital, para nuestro tema, o desde ahí, podemos entender, que la razón, por la que Cristo, ama, está en Génesis, capítulo 2, porque nos ama Cristo, porque dice la escritura, que nosotros, somos imagen, y semejanza, de Dios, es decir, lo que Cristo, ama en nosotros, es la imagen, de Dios su Padre, que está en nosotros, bueno, pero la imagen, de Dios Padre, en un pecador, es una imagen, que está deformada, la imagen, de Dios Padre, en un poseso, es una imagen, que está oscurecida, la imagen, de Dios Padre, en un ignorante, es una imagen, que está nublada, si, pero yo te digo, una cosa, si tú tienes, por ejemplo, joyas, preciosas, en tu casa, Dios no lo quiera, hay un terremoto, se derrumba, tu casa, tú ayudas, entre las ruinas, a buscar, lo que ha quedado, y encuentras, por ejemplo, tu anillo, de bodas, sucio, doblado, por el peso, de lo que le cayó, encima, lleno, de tierra, de mugre, pero es tu anillo, y precisamente, cuanto más maltratado, lo ves, con más ternura, levantas esa joya preciosa, tal vez la llevas a tu pecho, y tal vez dices, que hermosura, haber podido encontrar, esta joya, así, nos ama, Cristo, como ama, Cristo al pecador, Cristo no ama, el pecado, que hay en nosotros, bien dice, el salmo 103, el aleja, de nosotros, nuestros delitos, como dista, el oriente, del ocaso, así aleja, de nosotros, nuestros delitos, Cristo no ama, el pecado, en nosotros, Cristo detesta, el pecado, en nosotros, pero debajo, de la hojarasca, la basura, la inmundicia, que el pecado, ha echado encima, de la imagen, de Dios, que es cada uno, de nosotros, que es lo que, Cristo ama, Cristo ama, esa imagen, de Dios, es decir, en el fondo, de tu corazón, allí donde, solo puede ser, descubierta, por los ojos, con rayos, X, de Jesucristo, está la imagen, de Dios, su padre, entonces, que es lo que, Cristo ama, en mi, Cristo ama, en mi, esa imagen, preciosa, que se refleja, según nos enseñó, San Juan Pablo, San Juan Pablo II, se refleja, de manera, única, e irrepetible, en cada uno, de nosotros, es decir, en ti, querida hermanita, en ti, querido hermano, en ti, brilla, de una manera, única, el rostro, de papá Dios, y el brillo, específico, que tiene tu corazón, porque eres, criatura humana, salida, de las manos, de Dios, el brillo, específico, que tiene tu corazón, no lo tiene nadie más, y eso, es lo que Cristo ama, en ti, tristemente, este hermano, esta hermana, yo mismo, por supuesto, hemos caído, hemos cometido pecado, que significa eso, hemos oscurecido, la imagen de Dios, pero Cristo, a través de enfermedades, a través de la perturbación, del demonio, a través de una historia, de infidelidad, Cristo es capaz, de ver, ver que, esa imagen de Dios, entonces, el amor, de la Pascua, que es, es el amor, que recupera, la imagen de Dios, en el hermano, entonces, que es lo que yo amo, en mi hermano, cuando lo amo, pascualmente, porque eso es lo que necesitamos, para poder ser comunidad, amar, pascualmente, que significa, amar pascualmente, amo, la historia, de Dios en ti, amo la obra, de Dios en ti, y quiero que esa obra, llegue a su plenitud, ya lo dije, esa es, se la repito, para que escriba, aunque sienta debilidad, en su mano, por la falta, de alimento, escriba, ¿qué es el amor, pascual? respuesta, amor pascual, es, amar, la obra, de Dios, en el hermano, amar, la historia, que Dios, está construyendo, en el hermano, amar, el camino, que Dios, lleva, en ese hermano, un camino, que ha sido accidentado, un camino, que ha pasado, por abismos, un camino, que está, tal vez, repleto de basura, pero ahí está, la obra de Dios, de esta afirmación, tan importante, sacamos, tres conclusiones, son las siguientes, primera conclusión, en Jesucristo, no hay la menor separación, entre amor a Dios, y amor al prójimo, se entiende perfectamente, ¿qué es lo que Cristo ama, en el prójimo? lo que ama a Cristo, en el prójimo, es la obra, que papá Dios, está haciendo, ha querido hacer, la obra que Dios, lleva haciendo, en esa persona, no hay separación, entre amor a Dios, y al prójimo, por eso también dice, la primera carta, de San Juan, el que no ama a su prójimo, al que ve, que no diga, que ama a Dios, al que no ve, no puede haber separación, entre amor a Dios, y al prójimo, eso de que yo soy, muy religioso, muy piadoso, pero no me junto, con esa gentusa, chusma, 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 no, eso no puede ser católico, eso no puede ser católico, pero por otra parte, esos que hablan, de evangelización, únicamente, como promoción humana, evangelizar, es darle un techo, al pobre, evangelizar, es darle agua potable, a los que no la tienen, evangelizar, respuesta, eso será, parte, parte, de la evangelización, pero no puede separar, el amor a Dios, y el amor al prójimo, porque la manera, como Cristo ama, es Cristo ama, la obra, que Dios está haciendo en mí, primer punto, son tres puntos, segundo punto, segundo punto, el segundo punto es, y suena muy poético, segundo punto es, el amor, de la pascua, empieza, en la tierra, pero termina, en el cielo, yo no puedo, amar, pascualmente, a una persona, sin desear, que se complete, la obra de Dios, en esa persona, respuesta, y cuando se completa, la obra de Dios, en esa persona, cuando la persona, por fin, tiene agua potable, hombre, ese es un punto, pero ya ahí se completó, no, cuando la persona, tiene un vestido digno, tampoco, cuando la persona, por fin, comió, yo sé que están tentados, de responder la otra cosa, pero digan, no, ahí no se completa, entonces, cuando puedo decir, yo que he amado plenamente, y según la pascua, a una persona, cuando quiero, que esté, para siempre, para siempre, para siempre, con Dios, en la gloria del cielo, el amor de la pascua, siempre es amor, a la salvación eterna, y siempre es amor, a la santidad, de mi hermano, hay varios matrimonios, aquí, tengo por ejemplo, un matrimonio, aquí en primera fila, para que se casa la gente, según la iglesia católica, nos casamos, o sea, se casan los que se casan, y allá ellos, no mentiras, se casan, se casan los que se casan, para hacer camino, y ayuda, en la santidad, entonces, el amor más puro, de la señora esposa, hacia el señor esposo, ¿cuál es? el deseo, de la gloria del cielo, el amor más puro, de ese esposo, hacia esa esposa, ¿cuál es? el deseo, de la gloria del cielo, pero ahora, no me vayan a hacer ustedes, el chiste, que me hicieron, en otra parte, porque entonces, me decía un señor, así amo yo, a mi suegra, le deseo, la gloria del cielo, cuanto antes, mejor, no, eso no, usted no le ponga, no le ponga condiciones, a Dios, entonces, la segunda característica, del amor pascual, ¿cuál es? que es amor, que empieza en la tierra, pero que siempre, 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 tiene su conclusión, en la gloria del cielo, en el cielo, eso es, y eso es amar a los hijos, ¿para qué se tienen hijos? para darle hijos, a Dios, en la gloria, para tener santos, como los esposos, de apellido Marta, se escribe Martín, Marta, los papás de quien, ambos canonizados, los papás de quien, apellido Martín, se pronuncia, se escribe, pero se pronuncia Marta, los papás de quien, ay Dios mío, mire yo les daría, esa pila de discos, los papás, de Santa Teresa, del niño Jesús, Santa Teresa, del niño Jesús, canonizada, y oígame esto, y los dos, papá, y mamá, de Teresa, del niño Jesús, canonizados, increíbles, increíbles, ese es el ideal, entonces yo miro aquí, por ejemplo, esta pareja, y yo digo, de eso es de lo que se trata, esposos santos, que tengan hijos santos, entonces el amor pascual, siempre es un amor, para la santidad, y hacia la santidad, siempre, 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 esa es la segunda característica, cuál era la primera característica, dijimos que eran tres, la primera cuál era, si están tomando apuntes o no, la primera característica, el amor pascual, jamás se para, amor a Dios, y amor al prójimo, segunda característica, esto está llegando a su final, señoras y señores, y la tercera característica, cuál es, que el amor pascual, es insaciable, en la cantidad, y en la calidad, porque la meta, la dio San Pablo, hasta que Cristo, hasta que Dios, sea, todo, en, todos, todo, en todos, y eso explica, que, es insaciable, en la cantidad, y en la calidad, que quiere decir, en la cantidad, que queremos, que más gente, sepa de Jesús, que queremos llegar, a todas las naciones, Marcos capítulo 16, dice evangelizar, a toda la creación, incluso, como San Francisco de Asís, que le predicaba, sermones a las aves, entonces, insaciable, en la cantidad, queremos llegar a todos, pero también insaciable, en la, en la calidad, no queremos, simplemente, bulto, la manera, de que crezca, la iglesia, no es simplemente, que engorden, los católicos, no, la manera, de que crezca, la iglesia, la manera, de que crezca, la iglesia, cuál es, mayor cantidad, pero con mayor, calidad, por eso, la creación, de comunidad, está unida, a la evangelización, no se opone, la fortaleza, de la comunidad, con el vigor, misionero, muy al contrario, cuanto más firme, está la iglesia, en sus convicciones, más firme, está la iglesia, en su formación, más firme, y más, consistente, la obra, misionera, hermanos, ese era el mensaje, ese era el mensaje, entonces, que hemos aprendido, hemos aprendido, que hay una cosa, que se llama amor carnal, amor carnal, cuál es, es el amor, que tiene motivos humanos, porque me conviene, porque me cae bien, porque es de mi misma edad, porque es de mi misma nación, etcétera, hemos visto, que ese amor, surge de manera espontánea, pero hay que mantenerlo podado, no hay que asfixiarlo, sería inútil, tratar de asfixiarlo, o estrangularlo, pero hay que tener cuidado con él, y hay que mantenerlo podado, porque dejado a sus propias fuerzas, el amor carnal, finalmente lleva al desastre, desastre, se llama división, que es la obra del pecado, segundo, hemos visto, que la superación del amor carnal, sucede a base del amor de la pascua, y por eso nos hemos preguntado, de qué modo ama, el sacratísimo corazón, de nuestro señor y salvador, que se llama Jesucristo, de qué modo ama a Jesucristo, respuesta, Jesucristo ama, apelando al plan original del padre, y eso quiere decir, que Jesucristo ama, buscando y encontrando, con sus ojos benditos, la imagen de Dios, aunque parezca oscurecida, en el fondo del corazón humano, y de ahí hemos sacado, tres conclusiones, esa fue toda la charla, las tres conclusiones, cuáles son, primera, jamás se puede separar, amor a Dios, y amor al prójimo, segunda conclusión, el amor de la pascua, aunque empiece en la tierra, siempre llega hasta el cielo, nos interesa educar, si, nos interesa trabajar, por los pobres, si, nos interesa repartir comida, si, nos interesa agua potable, en África, si, y quedamos contentos, cuando ya hubo agua potable, en África, no, quedamos contentos, cuando ya tienen vivienda digna, no, quedamos contentos, cuando ya sacaron el primer lugar, en las pruebas de estado, porque nuestro colegio es magnífico, no, cuando quedaremos contentos, solamente, cuando veamos, a nuestros alumnos, a nuestros feligreses, incluso a nuestro párroco, en el cielo, en ese, en ese, en ese momento, podremos decir, y la tercera característica, ¿cuál es? El amor pascual, es insaciable, insaciable, en la cantidad, y en la calidad, queremos llegar a todos, pero queremos llegar hasta el fondo de los corazones, y por eso, el amor de la Pascua, al mismo tiempo, es consolidación de comunidad, y anuncio evangelizador, por eso no se pueden separar esos dos, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, en el cielo, y por los siglos, y por los siglos, Amén.